aquí tenemos un delivery bastante fácil una milla lo recorremos en Walmart tardamos 7 minutos en la espera y bueno vamos a entregarlo día domingo último día de este part-time prueba para ustedes en youtube de cómo es la aplicación de Spark bienvenidos a otro vídeo de tu canal favorito recuerde que te habla el flaco faena y yo sé que estás entrando en este vídeo porque en este vídeo vamos a hablar de qué de dinero y voy a estar mostrándoles qué tal me fue con otra aplicación de delivery como ya ustedes saben este canal va dedicado a las finanzas personales y también muestro distintas maneras de hacer dinero o un poquito más de dinero a ese ingreso que ya tú tienes dentro de los eeuu este canal va dedicado obviamente a toda la comunidad latina y todas las personas que quieran aprender a hacer un poquito más de dinero a multiplicar su dinero semana a semana y también el principal contenido es enseñarles a ustedes a través de lo que yo vengo haciendo cómo invertir dentro de la bolsa de valores de los eeuu y también en el mundo de las criptomonedas así que bueno arrancamos y antes de eso te voy a recordar que manito arriba campanita y compartir este vídeo porque es porque este vídeo te va a encantar vamos a hablar de la aplicación de spa y qué tal me fue esta aplicación es de libre y como ya les vengo contando es una aplicación que me descargué hace unas cuatro semanas atrás bueno donde ya fui aceptado creo que la mejor manera de decirlo y bueno básicamente es una aplicación donde vamos a walmart al driver pick up y bueno ahí con nuestra aplicación simplemente ponemos el punto de llegada recogemos el mercado los paquetes que nos entre de walmart y vamos con la ruta que ellos nos asignen a entregar esa mercancía al cliente esta semana que estuvo usando la aplicación recuerden muchachos que yo ando haciendo mil cosas tengo el canal de deporte tengo el canal con ustedes tengo una vida que llevar y bueno lo que pude hacer para tratar de mostrarles a ustedes fue esta semana y bueno me hice un poco más de 700 dólares casi 750 dólares en menos de 32 horas aproximado aproximadamente vamos a decir que trabaje unas 30 horas porque porque como van a ver acá en la ganancia lo que fue jueves viernes y sábado como lo ven ahí el mapita queda blanco y recuerden también que es que esta aplicación trabaja con propinas entonces las propinas que las cargan al otro día entonces ven que esos días que están muy bajitos porque fue parte de una propina que bueno que se me validó el día siguiente y por eso ustedes ven que está como que esa barra como si hubiese trabajado pero yo no tengo por qué mentirles ustedes ustedes saben que yo les he mostrado todos mis gastos y todo lo que he hecho cuando hablamos de aplicaciones más adelante también ustedes van a empezar ya a ver parte del portafolio números reales con documentos y todo lo que necesitan saber también antes de continuar recuerda que siempre abajo en los comentarios dejo los links de las aplicaciones y plataformas que yo utilizo para invertir dinero así que bueno si tú cheques los links abajo además de mi pdf bueno ahí vas a conseguir toda la información entonces nada muchachos como ustedes ven acá casi 750 dólares en 30 horas de trabajo en los estados unidos de gastos de verdad muchachos fueron 95 horas aproximadamente de gasolina eche tres veces durante los días que trabajé y bueno lo que me gusta de esta aplicación es que podemos ver hacia dónde vamos cuánto es el recorrido también de ese delivery o entrega que haya que realizar los ítems o productos que te da la empresa en este caso walmart y bueno pienso que se rueda menos pero como ya saben estas aplicaciones pueden ser como ingresos extra para muchas personas muchas personas que la saben trabajar y bueno viven en realidad esto yo no critico nada simplemente les muestro ustedes lo que hice esta semana pasada para que ustedes tengan también esa idea y me digan también qué tal qué les parece estamos utilizando en esta oportunidad en el estado de la florida y bueno pienso que me fue algo bien si hacemos las matemáticas restando los gastos de gasolina en este caso no estoy obviamente incluyendo el desgaste del vehículo porque no quiero entrar en ese detalle básicamente puedo decir que mi hora salió por encima de los 20 dólares algo que bueno que no me parece tampoco nada mal así que bueno vamos con esos vídeos que le dejé para que vean un poco el proceso y nada recuerden suscribirse canal estamos acá para hacer dinero esto es simplemente un abreboca también para personas que van llegando a este país de algunas opciones que tienen bueno muchachos este es parte del proceso para recoger la mercancía de spa cuando se está entregando llegas con el carro te colocas acá en estos puntos de granja y desde allá te traen lo que vas a entregar estamos en un walmart así que bueno es para que sepan un poquito el proceso y vienen con un carrito así como éste o con algo más pequeño y poniendo en tu carro bueno muchachos acá ya el asado trabajando todavía con la aplicación de spa como ya saben los días anteriores no le dediqué el full de cada día y bueno hoy le daré un rato a ver qué tal no va el día de hoy este libre este apartamento dos millas dos de libris 24 dólares me parece que el pago está bien obviamente el sábado y bueno acá vamos a dejar el paquete en este apartamento para cada vez seguimos trataré de hacerles otro vídeo de otra semana utilizar nuestra aplicación si mi tiempo y mi semana me lo permite así que bueno como ya saben este canal es para que ustedes se enfoquen un poco más en hacer dinero extra pero mi enfoque va a dinero o ingresos pasivos sobre todo en el mundo de la bolsa de valores y que lo pone así que dale que aquí te espero el flaco finance